Y si lo intentamos de nuevo, pero no lo tomes a juego Perdóname por el daño que te hice, fui maduro, tú iluminabas mis días y yo te los hacía oscuros Traté de no alterarme, detuve comprensión, pero mira tantas fallas hirieron mi corazón Cuando nos despedimos y te marchaste llorando, quería alcanzarte pero me quedé parado ¿Por qué no me seguiste? Yo estaba muy triste, rompiste las promesas que alguna vez me hiciste Si no me disculpe antes, fue por mi tonto orgullo, quería venir a buscarte pues tú sabes que soy tuyo Recuerdo que al principio me ponías más atención y no nos afectaba tanto una discusión El tiempo cambia, las cosas cambiamos lentamente, no nos dimos cuenta pero todo es diferente Sin embargo, no he dejado de quererte, sigo y seguiré diciendo lo mejor fue conocerte Perdón, perdóname mi amor, fue un error, no quise lastimar tu corazón No fue mi intención causarte dolor, por eso te pido perdón Con un tiempo un poco menos en ti, no lo explico porque fuiste así Si todo fue perfecto entre tú y yo, no entiendo que sucedió Perdóname si en algo te ofendí, te hice llorar o te lastimé Te quiero agradecer por seguir aquí, cambiaré, no te quiero perder Recuerdo cuando dijiste que no me fallarías y ahora me entero de que fue una mentira Arrepentido estoy por causarte tanto daño, perdóname lo siento no te has ido y te extraño Mi mundo cambió al conocerte fue sorpresa y desde aquel momento no sales de mi cabeza El viento se lleva, las palabras y se olvidan, demuéstrame con hechos que me quieres en tu vida Ya quiero que sea mañana para darte un abrazo, una vida sin ti pienso no tendría caso Mi alma está hecha a pedazos por causarte aquel mal, tengo miedo de que cambies y nada sea igual Espero que estemos juntos para siempre de mi parte, no quisiera que un día decidieras alejarte De aquí en adelante solo seremos los dos, solo es tú y yo en nuestra historia de amor Conté un poco menos en ti, no lo explico porque fuiste así Si todo fue perfecto entre tú y yo, no entiendo que sucedió Perdóname si en algo te ofendí, te hice llorar o te lastimé Te quiero agradecer por seguir aquí, te cambiaré, no te quiero perder Esencia Richiex Junto a Yenix Sismo Records Doble ANC en el beat